No llores, no muchachas, la gente está mirando Bailemos este tango, el tango del adiós Así entre mis brazos mirándote a los ojos Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor La vida caprichosa nos puso frente a frente Prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer Mas hoy la misma vida nos manda separarnos El sueño de que no saben no puede ser Bailemos como antes carnitos abarazados Y juntitos son alma entre los dos Bailemos que no vean tus pupilas Ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor Bailemos que después ya sin tus ojos He de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor Siempre estarás en vida en veros Como una estrella en el cielo prendida en mi corazón No intentes revelarte, lo nuestro es imposible Un sueño irrealizable que nunca floreció Que importa que nos unan mismos sentimientos Y encienda nuestras almas la antorcha del amor Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone Yo sé que a mi mejor me irá la eterna soledad No tiembles en mis brazos, pero luego me perdones El tango ya termina, salgamos a llorar Bailemos que después ya sin tus ojos Yo sé que a mi mejor me irá la eterna soledad Por mi amor y por tu amor Siempre estarás en mi bebé Como una estrella en el cielo prendida en mi corazón ¡Gracias!